Tranquilo muchacho yo tengo mi estilo Soy un camionero muy profesional Si estoy de parranda y gastando billetes Pues la buena vida si me la hace dar Mañana estaré, no sé allá en qué pueblo Este es mi trabajo, viajar y viajar Voy con la fe intacta y feliz en la vida Pidiendo al día arriba que me va a ayudar Hombre, soy de mil caminos Virgencita linda siempre me va a guiar Patrona del camionero La que pido y ruego que me va a ayudar Hombre, soy de mil caminos Virgencita linda siempre me va a guiar Patrona del camionero La que pido y ruego que me va a ayudar Y en las carreteras de Colombia Vivo feliz y orgulloso de ser un camionero Este no es trabajo pa' gente blocona Donde en largas horas hay que trabajar Escucho corridos de Oscar García Alegro mi vida y pa'lante es pa' allá Mañana estaré, no sé allá en qué pueblo Este es mi trabajo, viajar y viajar Voy con la fe intacta y feliz en la vida Pidiendo al día arriba que me va a ayudar Hombre, soy de mil caminos Virgencita linda siempre me va a guiar Patrona del camionero La que pido y ruego que me va a ayudar Hombre, soy de mil caminos Virgencita linda siempre me va a guiar Patrona del camionero La que pido y ruego que me va a ayudar Verום a toda la vida Dash fan oned al��안 La que pido y ruego que me va a ayudar Puede y ruego que me va a ayudar En el camino como si lo querías Aumentar una luôn